Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Vamos a hablar un poco de los problemas del empleo en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver absolutamente con lo que viene pasando hace varios años en la economía argentina, que no crea empleo de calidad, que no crea empleo formal en blanco y que obviamente la pandemia y la cuarentena vinieron a agravar el estado de situación de las cosas. Una situación importante que vale la pena aclarar, que lo que la pandemia también profundizó, más allá de la pérdida de puestos de trabajo, tiene que ver con la destrucción de empresas, la destrucción del capital privado, para que se den una idea, en la ciudad de Buenos Aires, desde abril del año pasado se perdieron 6.500 empresas, casi el 5% de las empresas que había en la ciudad. Y lo que es más grave es que ese proceso que la pandemia profundizó todavía en junio del 2021, julio del 2021, no tiene piso. Sigue cayendo la cantidad de empresas que son las que dan empleo de calidad, que son las que dan empleo formales en la ciudad de Buenos Aires y obviamente también en el país. El desempleo en la ciudad de Buenos Aires en el transcurso del primer semestre del 2021 estuvo alrededor del 10%, obviamente que tiene diferencias de género en los hombres, el desempleo estuvo en el 8%, casi en las mujeres estuvo en el 12,2%. El desempleo registrado en la Argentina subió del 2014 al 2016, del 2016 al 2018 estuvo bastante estancado y a partir del 2018, a partir del 2019 tuvo una caída bastante pronunciada, que obviamente la pandemia en el 2020 y en el 2021 profundizó. También el desempleo tiene características particulares de acuerdo a la ubicación geográfica de la ciudad, en donde obviamente el desempleo más alto se nota o se verifica en las comunas del sur y el más bajo se verifica en las comunas del norte. También hay una diferencia, y esto quizás es lo más importante y en donde estamos apuntando con el trabajo en la ciudad de Buenos Aires, hay una diferencia importantísima entre el desempleo en los jóvenes y en el resto de los rangos etarios. Para que se den una idea, el desempleo en los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, tomando como joven el rango etario 18 a 29 años, es del 27%, en el resto de los rangos etarios es alrededor del 8%. Teniendo en cuenta estas cifras, en la ciudad de Buenos Aires nos pusimos a trabajar entre varios ministerios, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano, con una visión que trascienda la coyuntura particular y que es la que vemos en la filmina, que tiene que ver que la visión es lograr que todas las personas de la ciudad de Buenos Aires tengan mayores posibilidades de insertarse, mantenerse y desarrollarse dentro del ámbito laboral formal a lo largo de su vida. Y por lo tanto nos propusimos como misión para el conjunto del gobierno de la ciudad generar una oferta de formación y actualización continua para el empleo y programas de intermediación e inserción laboral efectivos, alineados con el desarrollo económico de la ciudad y que garanticen el acceso y la igualdad de oportunidades para todos. Acá hay alguna definición bastante a nuestro juicio trascendente que tiene que ver con la alineación con el sector económico de la ciudad. Es decir, la generación de empleo vinculada a lo que nosotros creemos que la ciudad tiene que tener como expectativa de desarrollo, como expectativa de crecimiento en las actividades en que creemos que la ciudad va a crecer y por lo tanto va a tener mayor capacidad de generar mano de obra. En ese sentido, en la ciudad estuvimos trabajando fuertemente en el transcurso de finales de 2019, principios del 2020, en un plan estratégico, en un plan de desarrollo económico estratégico que verificó cuáles iban a ser las áreas de mayor crecimiento de la ciudad. Y ahí es donde apuntalamos tanto la formación como la capacitación de tal manera de que a medida que se vaya produciendo la demanda de trabajo existe una oferta disponible que sea capaz de satisfacer la demanda. Ahora bien, todos estos problemas de trabajo y los problemas de desempleo que verificamos en el país y en la ciudad de Buenos Aires también tienen problemas que tienen que ver con justamente achicar la brecha entre aquellos sectores que hoy están demandando empleo en la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver básicamente con la industria de conocimiento, con la tecnología. Hay 5.000 puestos de trabajo en forma permanente, hasta hace un año y medio eran 3.000, hoy aproximadamente son 5.000 puestos de trabajo que en forma permanente están sin cubrir en la industria de conocimiento en la ciudad y por lo tanto trabajamos fuertemente con el resto de los ministerios para cubrir esta brecha. Acá nos planteamos cuatro objetivos estratégicos para el transcurso de este año y del año que viene que determinen cómo es que vamos a lograr poder cumplir con la visión y misión que nos hemos propuesto en la ciudad de Buenos Aires. Y acá están los cuatro objetivos. El primero tiene que ver con impulsar la formación, la actualización y la reconversión de talentos, priorizando de vuelta, volvemos a hacer eje en esto, en la necesidad de los sectores productivos estratégicos y la demanda del mundo laboral. El otro objetivo que nos hemos propuesto tiene que ver con promover los mecanismos focalizados de inclusión educativa laboral en función de las condiciones de partida de las distintas poblaciones objetivas. El objetivo de la inclusión tiene que ver con garantizar condiciones de partida equivalentes para todos aquellos sectores vulnerables que son los que más problemas tienen para conseguir empleo. Ahí hay un trabajo en conjunto que tiene que ver con el tercer objetivo que nos hemos propuesto, que es instrumentar políticas de intermediación laboral y emprendedurismo. También, no solamente trabajamos con las empresas privadas en ese sentido, sino también incitamos, sobre todo a los más jóvenes, a desarrollar negocios, a desarrollar estrategias de creación de empresas de tal manera de promover el emprendedurismo en la ciudad de Buenos Aires. Y, por último, y no menos importante, tiene que ver con tratar de que el gobierno tenga una visión absolutamente unificada de la problemática del empleo de la ciudad y, por lo tanto, cada uno de los programas que tengan que ver con la capacitación, que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con las políticas de intermediación laboral, sean unificados, tengan una visión de conjunto del gobierno. Por eso armamos lo que denominamos una mesa de trabajo y progreso, básicamente con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Desarrollo Humano. Ahora bien, cada uno de estos objetivos que nos planteamos tienen metas específicas y proyectos asociados a cada uno de ellos. Con respecto a la formación, actualización y reconversión de talentos, acá vemos cuáles son los objetivos que nos planteamos en este objetivo estratégico. El primero tiene que ver con mayor alcance y ahí trabajamos fuertemente en estrategias de sensibilización y difusión, en una orientación educativa y laboral más vinculada a aquellos sectores que efectivamente necesitan, hoy están necesitados de empleo, de mano de obra y no ven satisfechas esas demandas. Y fuertemente trabajamos en una articulación pública y privada básicamente con las empresas de esos sectores para asesorar y capacitar a la gente en esa reconversión educativa y laboral que hace falta. El segundo objetivo tiene que ver con la capacitación y formación permanente en donde estamos permanentemente actualizando y creando nueva oferta educativa en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo, como digo siempre, a las necesidades del sector productivo. Quizás este es uno de los objetivos más importantes y ahí me detengo en lo que tiene que ver con el año pasado se creó la agencia de formación a lo largo de la vida bajo la dependencia del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en donde la idea es unificar allí todo lo que tiene que ver con la educación no formal en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente sobre todo para aquellos sectores que terminaron el colegio secundario pero en realidad la idea es que esta agencia ya empezó a trabajar específicamente en aquellas capacitaciones que tienen más que ver con la demanda del sector productivo aquellas capacitaciones en donde la educación formal no llega a terminar de formar de tal manera de generar un recurso humano apto para vincularse en el sector productivo y ahí la agencia tiene que cubrir esa falencia de la educación formal y formar recursos humanos aptos para la necesidad del sector productivo. Y por último ponemos fuertemente eje en que la capacitación por sí sola no es un incentivo teniendo en cuenta la problemática social de los sectores más postergados de la Ciudad de Buenos Aires y generalmente estamos tratando de incentivarlo a través de asignaciones de estímulos específicas o a través de becas concretas para la capacitación sobre todo obviamente para los sectores más vulnerables. El objetivo 2 como lo vemos acá en la filmina tiene que ver con la inclusión educativa y laboral y ahí me gustaría poner énfasis en lo que tiene que ver con el trabajo específico que está haciendo el Ministerio de Educación para garantizar la terminalidad educativa sobre todo en los sectores más vulnerables. Después trabajamos fuertemente en reconocimiento de saberes una de las problemáticas con la que nos encontramos es que hay mucha capacitación no formal capacitación no reconocida y a través de la agencia de aprendizaje a lo largo de la vida generamos también una un área específica que certifica los saberes adquiridos a través de la educación no formal. Bueno obviamente trabajamos fuertemente con la política de diversidad y de género de tal manera de garantizar la inclusión de los sectores más postergados y también tenemos una columna muy fuerte de reconversión en términos de lo que se denomina la economía popular de tal manera de que los sectores más postergados puedan tener autonomía a través de la generación de emprendimientos propios. el objetivo tres que tiene que ver con el emprendedurismo y la intermediación laboral que ahí es quizás en donde más trabajamos del Ministerio de Desarrollo Económico tiene que ver con garantizar un ciclo de empleabilidad a través de programas específicos en donde básicamente el programa principal es el que denominamos programas de prácticas formativas que tiene que ver con trabajar conjuntamente con los sectores que mayor mano de obra están demandando para garantizar una formación práctica en las empresas y ahí hemos firmado decenas de convenios con empresas en donde las empresas son las que capacitan en las actividades específicas a las personas la ciudad colabora con un subsidio de capacitación y luego las empresas se comprometen a tomar o a todos aquellos que capacitan o a parte de ellos en aquellos casos que tomen a los que capacitan luego la ciudad los ayuda con un subsidio en sus primeros salarios y aquellos que las empresas no toman obviamente los dejan en mejores condiciones de empleabilidad para el mercado laboral trabajamos fuertemente en la vinculación laboral con obviamente bolsas de trabajo expo empleo en donde las trabajamos con aquellas empresas que efectivamente están demandando mano de obra en cada uno de los barrios específicos a veces generamos expo empleo mucho más importante para el conjunto de la ciudad pero que no solamente se trate de dejar el currículum sino que específicamente se trabaje en esquemas de capacitación para realizar el currículum en esquemas de capacitación para llevar a cabo entrevistas y por último trabajamos fuertemente de la dirección de emprendedores con un fomento al emprendedurismo como una de las variables que pueden generar un esquema de disminución del desempleo en función de la capacidad que tienen para las personas para generar sus propias empresas sus propios emprendimientos y ahí trabajamos fuertemente en programas obviamente de capacitación en programas de mentoreo en el programa de codo a codo en donde una empresa ya instalada comienza a adquirir servicios de aquellos emprendedores que recién se hacen la rueda y por último y no menos importante como objetivo cuatro tenemos la articulación ministerial hasta el armado de esta mesa de trabajo en progreso cada uno de los ministerios fue generando su propio programa de capacitación su propio programa de intermediación laboral sus propias relaciones con las empresas sus propias bolsas de empleo lo que decidimos a partir del armado de esta mesa es que sea el conjunto del gobierno el que trate la problemática con las empresas del sector privado verificando aquellas que tienen mayor capacidad de desarrollo y por lo tanto mayor capacidad de oferta de puestos de trabajo y sea solamente la agencia de aprendizaje a lo largo de la vida la que genere los distintos programas de capacitación que vinculado al sector productivo generen una disminución del desempleo en la ciudad de Buenos Aires y justamente puedan conseguir empleo los sectores más vulnerables en aquellos sectores en donde la sociedad tiene el desarrollo económico la ciudad de Buenos Aires tiene mayor posibilidad de generar empleo muchísimas gracias